Un piquete que llevaban a cabo los miembros de la Asamblea Permanente de Personas Infectadas y Afectadas por VIH y SIDA y otras organizaciones recibió la inesperada visita del Secretario de Salud Lorenzo González, que se disculpó con ellos y los invitó a retomar el diálogo. Telenoticias captó el momento en exclusiva. El Secretario de Salud Lorenzo González pidió disculpas públicas por un comentario descrito como político partidista durante una reunión con una organización que defiende los derechos de los pacientes VIH. Mi disculpa a ustedes, mi disculpa a la población de HIV, si alguien ofendí de ninguna forma, mi interés es hacer algo que fuese ofensivo. Y se trata, aquí está la población VIH y si se permite que ocurra con nosotros, es dar carta abierta que ocurre en cualquier otra agencia gubernamental y esto, la salud no puede ser mezclada con política. La Asamblea Permanente de Personas Infectadas y Afectadas por VIH, SIDA, divulgó la semana pasada este audio. ¿Sabes qué? Yo voy a trabajar, voy a hacer un argumento político, hubo una escalera, y tenemos entonces los mismos beneficios que tiene el país de los Estados Unidos. El comentario se emitió durante una reunión que se extendió por dos horas y media. Los pacientes reclamaban, se resolvieran problemas con respecto a los medicamentos nuevos, las tarjetas de triple S, el copago y el despacho de medicamentos, entre otros. Según el secretario, había acuerdos, pero ante la controversia se detuvieron las negociaciones. Hoy se puso a disposición del grupo para reunirse nuevamente. Nosotros tenemos hecho que resolver con lo que habíamos discutido, con la tarjeta, con los fondos locales, con la respuesta de los hospitales, es un poco más complejo. Cuando usted, tenemos que darle seguimiento. Iber González defendió su verticalidad y aseguró no estar motivada políticamente. Que aquí en Puerto Rico, por eso es que estamos aquí, porque aquí en Puerto Rico, la comunidad VIH, cuando en años atrás, en administraciones pasadas, nos pusieron una lista de espera, nosotros gritamos y tuvo que ser eliminada. Y eso es parte del trabajo que hacemos, estar vigilantes. Las partes acordaron reunirse la próxima semana. De hecho, el miércoles es que se estarán reuniendo en el Departamento de Salud para darle seguimiento a los puntos discutidos en la reunión que estuvo en controversia.